Yo te amé de verdad, traicionera, y dice... Ahora que te vas, te deseo lo mejor, espero que encuentres un amor mejor que yo. Como dice... Como el mío, estoy seguro no encontrarás, tan sincero y puro, que sienta amor de verdad. Una vueltiaxita, vueltiaxita, una vueltiaxita, vueltiaxita, una vueltiaxita, vueltiaxita, una vueltiaxita, vueltiaxita. Y el borito, como dice... Porque yo te amé de verdad como a nadie, te entregué todo de mí como a nadie. Y ahora... Sin dudas te amé, de corazón me enamoré, pero fue por gusto, todo fue en varón. Yo te amé de verdad como a nadie, te entregué todo de mí como a nadie. Sin dudas te amé, de corazón me enamoré, pero fue por gusto, todo fue en varón. Sin dudas te amé, de corazón me enamoré, pero fue por gusto, todo fue por gusto, todo fue por gusto, todo fue por gusto. Como lo buscan, se ganan, y a veces se pierden. Sin dudas te amé, de corazón me enamoré, pero fue por gusto, todo 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 fue por gusto. Sin dudas te amé, de corazón me enamoré, pero fue por gusto, todo fue por gusto, todo fue por gusto, todo fue por gusto. Sin dudas te amé, de corazón me enamoré, pero fue por gusto, todo fue por gusto. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera. Yo no soy del todo pobre, tengo juventud, mañana tendré dinero, tu amor contaré y te despreciaré. Yo no soy del todo pobre, yo no soy del todo pobre, tengo juventud, mañana tendré dinero, tu amor contaré y te despreciaré. Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño, cuántas llorarán. Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño, cuántas llorarán. Es por quien recordar, es volver a vivir, si o no, canciones que marcaron en tu vida. Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño. Cuántas llorarán, cuántas llorarán. Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño, cuántas llorarán. Y aquí está pa' que tú. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué riqu安se, baila! ¡Qué riquitón, cebocha! Y seguimos con los vientos, si eres de la cumbre. ¿Qué riquita, Oxfam? ¿Se cansaron, sí o no? Gracias por ver el video.